La Dirección de Desarrollo Social y Salud de Ecatepec, en coordinación con la Asociación El Mundo de los Rinocerontes y la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, entregaron 140 sillas de ruedas a adultos mayores y personas con capacidades diferentes. El principal objetivo de entregar una silla de ruedas es que muchas personas no pueden llevar una vida al 100% normal porque no pueden desplazarse. La silla de ruedas ayuda a los adultos mayores a poder tener una vida más normal. Bueno, a caminar, a ir a la calle porque no puedo con esta, se le salen las llantas, si ya está viejita, me la prestaron, me prestaron y ahora vino a que me den la mía. Durante la entrega realizada en el Centro Cívico de Ecatepec, el titular de la asociación El Mundo de los Rinocerontes destacó su labor dedicada a problemas visuales. El programa básicamente de nosotros es de salud visual, hemos operado a cerca de 57 personas de cirugía de cataratas, sin costo alguno para las personas, por eso es importante en enlace con los DIF, con las instituciones de salud, tanto municipal como estatal. En próximas fechas, se tiene programado entregar sillas para niños con parálisis cerebral. Si deseas saber más al respecto, comunícate a la Dirección de Desarrollo Social y Salud de Ecatepec al número 5770-2673.